Ella es la publicación a la que mi corazón le dio un like Lo compartió y se hizo viral y ahora me sigue como en la red social La conocí, no sé cómo pasó pero acabé a su lado Y aunque su amor ya estaba reservado Le envié una solicitud por mensaje privado Me contestó, me abrió su pecho y vi que su alma estaba herida Su corazón buscaba otra salida Su vestido desapareció con su boca en la mía Y me suscribí al perfil de sus medidas Calme mi sed con su fotografía Ella leyó toda mi biografía Y me gustó su solicitud Y a ella le gustó la mía Ella es la publicación a la que mi corazón le dio un like Lo compartió y se hizo viral y ahora me sigue como en la red social Te pido que me perdones, sé que estás acompañada Salí para el monte buscando, guayaba, mira Y la tuya me encantó, bebé Ella es la publicación a la que mi corazón le dio un like Lo compartió y se hizo viral y ahora me sigue como en la red social Y dicen que tu novio me está vigilando y que me está siguiendo por la red Cuidado lo que publicas, cuidao lo que publicas Cuidado lo que publicas, pensame que me gustas, mira Al derecho y al revés Ella es la publicación a la que mi corazón le dio un like Lo compartió y se hizo viral y ahora me sigue como en la red social Dame un like Que llegar ¿Quiénes son? Los que mandan Otra vez nos fuimos lejos Tú ves Que lo compartas Sí, que me piqué También Pero mami no pongas la ubicación Mami no pongas la ubicación Porque cuando lo vea el otro Cuando lo vea todito Se va a formar tremendo brete Que lo compartas Sí, que me piqué También Pero mami no pongas la ubicación Ya ven, me dicen pitico Porque cuando lo vea el otro Que se entere Si yo Se va a formar tremendo brete Todo lo que tengo es tuyo ¿Qué manda? Porque cuando lo vea el otro Se va a formar tremendo brete Pero un menealo, un menealo Si no te estres Porque cuando lo vea el otro Se va a formar tremendo brete Tremendo chisme por la Habana Porque cuando lo vea el otro Porque cuando lo vea el otro Pero ella no se decide Se va a formar tremendo brete Un like Después un dislike Me bloqueas Y me desbloqueas ¿Qué va? Ya me tienes loca la cabeza Solo publicas lo que te interesa Tú solo publicas lo que te interesa Un like Después un dislike Que guay Me bloqueas Y me desbloqueas Pero yo te cojo por ahí Ya me tienes loca la cabeza Solo publicas lo que te interesa Un like Después un dislike Me bloqueas Y me desbloqueas Y nos fuimos lejos Y tú Ya me tienes loca la cabeza Ya tú no engañas a nadie Publicas lo que te interesa Un like Después un dislike Me bloqueas Y me desbloqueas Ya me tienes loca la cabeza Y la cabeza Solo publicas lo que te interesa Que te cojieron lo que mandan Solo publicas lo que te interesa Y uno lady Víctor Azahel Solo publicas lo que te interesa Mira que hay un montón de gente Que se publica lo que te interesa DJ chino Solo publicas lo que te interesa Ya me pelas ahí en Colombia Mabel Ayuana Dimitirpa en Perú Solo publicas lo que te interesa Los totes Pa' que goce Puerto Rico Pa' que ima de arena en Italia Javi DJ Pa' que goce Madrid Javier Soto Costa Rana Víctor Gutiérrez Gracias México DJ Espíritu González Allá por Tampa Pa' que goce USA Solo publicas lo que te interesa Y que no se quede promovible Barcelona Que con esto los mandamos pa' la lona Tú sabes Nos fuimos lejos Solo publicas lo que te interesa Solo publicas lo que te interesa Solo publicas lo que te interesa